Señor Presidente, esto sí que es una sorpresa. Doctor Sánchez, he venido para que me responda un par de preguntas. ¿Algún problema con su salud? Imaginé que el primer mandatario tendría a su propio médico de cabecera. Tome asiento. Deje de hacerse el idiota, doctor. Usted sabe perfectamente por qué estamos aquí. Hay un rumor de mi esterilidad en el ambiente político. Y la única persona que pudo haber entregado esa información es usted. ¿Perdón? Señores, yo no podría haber hecho eso. Mi propia ética profesional me lo impediría. ¿Y cómo explica entonces que ese rumor haya salido a la luz? Tal vez algún médico revisó el historial clínico y sacó conclusiones. ¿Cómo? ¿Me está diciendo que esta clínica le ha entregado mi historial a un tercero? De ninguna manera. Pero siendo usted el presidente de este país, es una información valiosa. Sin embargo, le doy mi palabra que en esta clínica no hemos puesto en riesgo su intimidad. Doctor, si descubro que mi historial salió de aquí, usted tendrá serios problemas. Muy serios problemas. ¿Cómo pudo haberse filtrado esa información? Estoy seguro de que ese doctor nos está mintiendo. Él le debe haber entregado esa información a alguien más. Hoy me enteré de algo que me ha dejado pensando. Tiene que ver con su visita al médico. Con razón lo vi salir tenso de ahí, señor. ¿Me dieron alguna mala noticia? ¿Algo de qué preocuparnos? El doctor me dijo... ...que soy estéril. ¿Alguien más sabía de esto? Chuy. Yo le conté sobre mi esterilidad. Se supone que era mi hombre de confianza. ¿Por qué se lo contaste? Porque necesitaba desahogarme con alguien, Eus. Tú estabas prófugo. Para mí era un momento difícil. Ya sé lo que estás pensando. Tú concéntrate en Franco Montoya. Que yo me encargaré de Chuby. 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 Yo me encargaré de Chuby.